Hola amigas y amigos, bienvenidos al pronóstico del tiempo para la región de los ríos. Vamos a ver qué es lo que nos espera para los siguientes tres días. Para el día miércoles 30 tendremos una temperatura máxima de 12 grados con lluvia débil por la mañana y una temperatura mínima de 4 grados con cielo nuboso. La humedad para este día se encontrará entre 79 a 93% y la velocidad del viento se encontrará entre 7 a 19 kilómetros por hora. Para el siguiente día jueves 31 tendremos una máxima de 10 grados con lluvia y una mínima de 8 con lluvia igualmente. La humedad para este día se encontrará entre 90 a 98% y la velocidad del viento se esperará aproximadamente de 17 kilómetros por hora. Para el siguiente día viernes 1, comienzo del mes de septiembre, tendremos una temperatura máxima de 11 grados con lluvia y una temperatura mínima de 3 con chubascos. La humedad para este día se encontrará entre 80 a 90% y la velocidad del viento se espera entre 10 a 21 kilómetros por hora. Y no se olvide que nosotros estamos apoyando la campaña del Cuerpo de Bomberos y cómo podemos apoyar es muy sencillo. A través de los datos que están apareciendo acá abajo en pantalla usted se puede inscribir y así lo que usted quiere aportar se realizará el descuento directamente en la boleta de aguas déximas. Este ha sido el pronóstico del tiempo para la región de los ríos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.